La reunión entre varios alcaldes de los municipios del país se desarrolló este martes en la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME. Ellos piden explicaciones al Ministerio de Finanzas por el recorte presupuestario sufrido. Sabemos que cada uno de los alcaldes busca tener recursos extra presupuestarios y no más bien que se experimente un recorte como el que hoy estamos viviendo. Explican que el segundo cuatrimestre del 2023 han afrontado una disminución del 5.46% de los recursos necesarios para atender las necesidades de sus localidades. Y esto a los municipios como Río Verde le sobran alrededor de 70, 60, 70 mil dólares como para la ejecución de obras. Entonces con una reducción de 30 mil dólares eso nos tira al piso a nosotros y mucho más en esta época emergente. Ante lo expuesto piden al Ministerio de Finanzas transparentar la información técnica respecto de la reducción de asignaciones, la forma de distribución y cálculo de valores. Informo Javier Rosero.